Música Ahí está la división Caña todos los días fuerte, estiradlo Puedo acabar con los males de la nación Me hace sentir fuerte como lejón Cambia mala utilidad como un cañón Para terminar con la confusión Es un lanzón para atar a la revolución No hay enemigos, no que pareces son Nosotros luchamos de parte de la razón No es para mejorar, para hacer imaginación Para acabar con la maldita corrupción Vamos a hartos de tanta exposición Bienvenidos a la iluminación Del primer premio de Calles Iluminadas de Valencia Señor Técnic, voten Sengelayum Música 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 Música